¡Suscríbete al canal! Ponlas al derecho o ponlas al revés. Quizás haya una clave que te ayude a comprender. Y si hay cosas complicadas que no logras descifrar, aprende bien las claves y las puedes dominar. Aploca la mano, pon tu mente en verde. Mira bien las claves, que no tienen pierde. Las claves del altillo. ¿Y cómo hago para solucionar un problema de suma o de resta? ¡Ya sí! ¡Es diez! ¿Y ustedes qué es lo que están haciendo ahí? ¿Y el perturbante qué? Lo que pasa es que Luquitas es un niño poderoso y nos estaba enseñando sus poderes tele-ultra-recontraquinéticos. ¡Sí! A ver, Luquitas, ¿por qué no nos das una demostración a nosotros también, sí? Ay, bueno, es que es una bobada. No creo que les interese ver la demostración. Lo que pasa es que hay que darle algo a cambio al... Poderoso Lucas. Por ejemplo, Ruquita y yo ya le dimos todas nuestras colombinas y la próxima semana tenemos que atender de la cama. ¿Cierto, poderoso Lucas? ¡Gale! Sí, mira, Ambrosio. Nosotros escribimos una suma para resolver y le decimos a Lucas... A ver, Ruquitas, escribe. A ver. 10 más algo igual a 25. 25. Y entonces con sus poderes teletrauticos... Tele-ultra-recontraquinéticos. ¡Eso! Poderoso. Adivina el número que falta, Teima. ¿No, Ambrosio? ¿Semejante a la haraca por esa bobada? ¿Quieren saber en qué consisten los increíbles poderes tele-ultra-verra... ¿Qué? ¡Tele-ultra-recontraquinéticas! ¡Eso! ¿De Lucas? Ajá. Él mismo se lo va a enseñar. ¿Es cierto, ayudante? Sí. Sí, Ambrosio. Lo único que Lucas hace es averiguar cuánto le falta a 10 para ser igual a 25. Claro. Resolviendo la resta 25... Escribe 25... Menos... Menos... 10... 10... ¿Igual? A... 15. 15, claro. Ajá. Por eso siempre sabe el número que falta. Ajá. Pero si en vez de 10 le hubiéramos dicho... Escribe, Luquitas. Escribe... Algo... Algo... Más 15... Más 15... Igual... A... 25... 25... ¿Qué pasaría? Pues, no importa. Tengo los dos datos y puedo restar. Mira. Claro, Luca. 25... Menos 15... Menos 15... Ajá. Es igual... A 10. Que es el número que me falta. Y así se puede hacer con todos los números. ¿Sí? ¡Qué machera de clave! Y si no me dan sino un número... Por ejemplo... Mmm... Solo el resultado. Pues, para eso sí se necesitaría tener verdaderos poderes tele... Teleultra recontra genéticos. Porque habrían muchas respuestas. Ajá. O ninguna. Porque para resolver una suma o una resta... Siempre se necesita conocer... O los dos sumandos... O el resultado y un sumando. Pero bueno... Utilicemos otro ejemplo. Mmm... Ah. Supongamos que entre ustedes y Lucas... Se comieron una bolsa completa que trae 20 colombinas. Yo me comí 6. ¿Y tú, Luca? 6. O sea... 12. Se comieron 12 colombinas. Pero todavía no saben cuántas se comió Lucas. 20 colombinas que tenían... Menos 12 que se comieron... ¿Cuánto da? ¿Ocho? ¡Correcto! Ajá. O sea que ustedes me regalaron 8 colombinas. ¿Cuál me regalaron? Si esa fue la tarifa que usted nos cobró. Bueno, bueno. Ya no vayan a pelear. Y recuerden... La clave es saber... Que un problema de suma o resta... Se puede solucionar... Si conocemos dos de los tres datos... Que se necesitan para resolver la operación. Ajá. O sea que si yo tengo dos datos... Ajá. Chiquito y peludo. Ya puedo averiguar qué se trata de... Ambrosio. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡De bocón! ¡De bocón! ¡De bocón! Chiquito y peludo de bocón. Oye, me agerino cancha... Pero entonces... ¿Cuántos pedazos de queso te comí esta noche? Porque yo nada más me comí uno. Hombre, chucho lagaña... Ya te dije que no sé... Tal vez uno o dos, qué sé yo. Es que ya no queda ni un solo pedazo de queso, óyeme. Y antes de acostarme... Habían muchos pedazos de queso. No, me, ¿qué quiere que te diga? Si yo tampoco sé cuántos había, mano. A ver, no cancha... Tú te debiste comer un pocotón de queso anoche. Y eso me parece un abuso. Un momentico, chucho lagaña. Si el único dato que tienes es que te comiste un pedazo de queso... Con eso no vas a averiguar nada, mano. No es que para resolver un problema de sumo o resta... Se necesitan por lo menos dos datos. Y si solo te comiste un pedazo... Me parece muy bien, hombre. Es mejor que te conserve. ¿Sí ves? Eso es lo que se gana uno. Por cuidar a los amigos, mano. Sé que tú me estás cuidando a mí la figura. Pero pues claro. ¿De qué tal este botero? Si después de mucho ensayar... Las cosas no salen muy bien... Y si ya te vas a desesperar... Creo que ya es hora de usar tus claves para aprender. ¿Claves para aprender? Si hay cosas que no entiendes... Ponlas al derecho o ponlas al revés. Quizás haya una clave que te ayude a comprender. Y si hay cosas complicadas que no logras descifrar... Aprende bien las claves y las puedes dominar. Aploca la mano... Pon tu mente en verde... Mira bien las claves... Que no tienen pierde. Las claves del altillo. Y si el problema es de multiplicación o división... ¿Cuándo puedo solucionarlo y cuándo no? Pero, Boconto... ¿Por qué te diste la plata de Ruca sin permiso? Eso es un abuso de confianza. Sí, Bocón. Ahora sí la embarraste con Ruca. Porque eso nunca se debe hacer. Yo creo que lo más justo... Es que de tus ahorros... Le devuelvas la plata a Ruca. Pero, es que yo no sé cuánta plata... Vienes... ¡Barrado! Poquita, poquita. ¡Ah, no! Tranquila, Ruca. A ver, Bocón. ¿Cuánto te costaron las chocolatinas? Yo solo llevé el barrado y dije... Señora, por favor... Me da lo que alcance en chocolatinas, ¿sí? ¿Ustedes? ¿Qué datos creen que son los que nos hacen falta... para averiguar cuánta plata se gastó Bocón? Primero, tendríamos que averiguar cuántas chocolatinas le dieron. Después, cuánto costó cada uno. Hacer una multiplicación... Y ahí sabríamos cuánta plata le dé Bocón a Ruca. Bueno, pues a contar, Bocón. Bueno, a contar. Uy, 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 uy. Hay quien hecho más papeles. Hay quien hecho más papeles. Sí, sí. Una... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve y veinte. ¡Cuarenta! ¡Ay! Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Y cada una costó doscientos veinticinco pesos, que era el otro dato que nos faltaba. ¿Y la señora no te dio vuelta? No. Ella solo dijo, guapo, está completo. Listo. Hagamos la cuenta a ver cuánto se gastó. Bueno, cada chocolatina costó doscientos veinticinco pesos y a Bocón le alcanzó para cuarenta y cinco chocolatinas. Unidades, decenas, centenas y el puntico que indica mil. Uy, Bocón, te gastaste diez mil ciento veinticinco pesos en chocolatinas. Menos mal, no sabían llevar la basura. Porque si no, no habríamos pedido saber cuántas chocolatinas eran. Ni cuánto costaban. Y sin esos dos datos, habría sido imposible solucionar este problema. Recuerden, la clave es saber que cualquier problema de multiplicación se soluciona si conocemos dos de los tres datos necesarios para la realización de la operación. Bocón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? Ay, me imagino que es por el castigo que te mereces, por haberle quitado el dinero a Ruca. Ay, no. Lo que pasa es que me duele el estómago por haber comido tanta chocolatina. Ay, claro que me duele más el corazón. Ay, hermanito, lo peor de todo es que ese dinero lo estaba ahorrando para comprar tu regalo de cumpleaños. ¿Qué? Ay, no. Ay, por garozo. Eso le pasa por ser calabaza. Eso le pasa por ser calabaza. Y al sonar los tambores, el sonero se amaña. Y al sonar de la caña. Oye, mavelino, cancha, qué guayadera tan bacana esa que trae puesta. Y tengo seis parecidas. Las compré en una promoción buenísima en el ratazo. Eje, ¿y cuánto te cobraron por las seis? La verdad, no me acuerdo de ese dato, mano. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuándo te cobraron por cada una? No, hombre. Sabe que ese dato tampoco me acuerdo. Bueno, entonces, si no tiene ninguno de esos dos datos, ¿cómo vas a saber que la promoción estaba buenísima? ¿Estás dudando de mis capacidades como negociante, Chucho Lagaña? Ajá. Ajá, ¿tú estás dudando? No, hombre, si Angelino Cancha es el mejor negociante de todo el país. Seguro que sí. Sí, después de mucho ensayar, las cosas no salen muy bien. Y si ya te vas a desesperar... Creo que es hora de usar tus claves para aprender. ¿Claves para aprender? Si hay cosas que no entiendes, ponlas al derecho o ponlas al revés. Si quizás haya una clave que te ayude a comprender. Y si hay cosas complicadas que no logras descifrar, aprende bien las claves y las puedes dominar. Aproca la mano, pon tu mente en verde. Mira bien las claves que no tienen pierde. Las claves del altillo. ¿Y cómo hago para averiguar los datos que me hacen falta? Pero, Lucas, ¿cómo no te vas a cortar cuánto te costó todo? No, pues ni modo. Así no te vamos a poder pagar lo que te gastaste. Eso es lo de menos. En los paquetes sale el precio. Papas, cuatrocientos cincuenta pesos. Y las chocolatinas, doscientos veinticinco. Lucas tiene razón. Hagamos las cuentas a ver cuánto le debemos. ¡Listo! ¿Cuántos dedos es que tiene Lucas en cada pata, Bocón? A ver, a ver, yo hago la cuenta que tengo conocimientos muy precisos en las matemáticas. A ver, las chocolatinas por las papas a la raíz cúbica del cuadrado de un chicle por el cien por ciento daría... ¡Paren, paren! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Ay, mafecita! ¡Pues cuenta! ¿Y cuál es la cuenta que tienen que hacer primero? ¿Ustedes qué creen que es lo primero que debemos hacer para solucionar este problema? Yo creo que lo primero es averiguar cuánto costó cada cosa. Entonces, mi querida pan de azúcar, lo charlado. Vamos a hacer cuentas. Cada paquete de papas costó... ...cuatrocientos cincuenta pesos. Anota, mafecita. ¿Cuántos compramos? Cinco. Ajá. Entonces, multipliquemos cuatrocientos cincuenta por cinco. ¿Lukitas, cinco por cero? Cero. ¡Bien! ¿Lukitas, cinco por cinco? Veinticinco. ¿Cinco, Iván? Dos. ¡Correcto! A ver, Bocón, ¿cinco por cuatro? Eh, dieciséis. Vamos, vamos, no me concéntrate. ¿Cinco por cuatro? Cinco, ese es cuatro, eh, veinte. ¡Correcto! ¿Y dos qué llevabas? Y dos, veintidós. ¡Muy bien! ¡Mafecita, ¿cuánto da eso? Dos mil doscientos cincuenta. ¡Ah, correcto! ¡Correcto, muy bien! O sea que las papas me costaron dos mil doscientos cincuenta pesos. Ahora las chocolatinas. Cada chocolatina costó doscientos veinticinco pesos, ¿no es verdad? Sí. Y también compramos, ¿cuántas compramos, Luquitas? ¿Cuántas? Cinco. ¡Correcto! Entonces, doscientos veinticinco por cinco. Ande azúcar. Ahí. Cinco por cinco. Veinticinco. Veinticinco. Cinco. Y llevamos. Dos. Cinco por dos. Diez. Diez. Más dos. Doce. Doce. Bien. Y llevamos. Una. Cinco por dos. Diez. Más una. Once. Once. Eso da mil ciento veinticinco pesos. O sea, que ya averiguamos cuánto valen las chocolatinas. Ahora, ¿qué operación creen que debemos hacer para saber cuánto costó todo? Ah, ya sé. Pues restar la chocolatina que me acabo de comer. No, Bocón. Toca sumar. Por eso. Yo dije sumar. Claro, yo dije sumar. Bueno, bueno. Entonces, dos mil doscientos cincuenta que costaron las papas. Anota, mi perroncito. Mil doscientos cincuenta. Que costaron las papas. Más mil ciento veinticinco de la chocolatina. Sí. Sumemos todos juntos, ¿les parece? Sí, señor. Cero más cinco. Cinco. Muy bien. Cinco más dos. Siete. Muy bien. Dos más uno. Tres. Cien. Dos más uno. Tres. Cien. Vamos a notar. Tres mil trescientos setenta y cinco. Tres mil trescientos setenta y cinco. Yo sabía, yo sabía. Sí, de eso. ¿Cuánto me toca poner a mí? Sí. Difícil problema. Ahora, ¿qué creen que debemos hacer para saber cuánto debe poner cada uno? Pues muy fácil. A cada uno le toca pagar el precio de un paquete de papas. Ajá. Que son cuatrocientos cincuenta pesos. Cuatrocientos cincuenta. ¡Pesos! Más el valor de... Una chocolatina. Ajá. Que son doscientos veinticinco pesares. ¿Y eso no está? Redoble, redoble, espada. ¡Tarán! 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 ¡Seiscientos setenta y cinco pesos! ¡Seiscientos setenta y cinco! Ajá. O también, podemos dividir el total de lo que compramos entre nosotros cinco. Eso también da seiscientos setenta y cinco pesos. ¿Vieron qué fácil es? La clave es que sepamos organizar los datos que tenemos para poder averiguar los datos que nos hacen falta ordenadamente. ¡Claro! Ruca, yo siempre te he dicho, hay que organizar los datos así como yo. ¡Eso es! Tiene toda la razón, sí. Eh, muchachos, mis papas son de pollo y las tuyas... Las mías. Las mías son naturales. No, hombre, organiza los datos, si no, no vas a poder hacer esas cuentas, hombre. A ver, ¿cuánto me dijiste que valía la libra de queso azul? Bueno, pues la libra de queso azul vale mil rati pesos. Y tú quieres cuatro libras. Bueno, entonces, mil por cuatro da cuatro mil rati pesos. Ajá. ¿Y cuánto me dijiste que valía la libra de queso gruyere? Bueno, el queso gruyere pues vale quinientos rati pesos y tú quieres cuatro libras. Entonces, quinientos por cuatro da dos mil rati pesos. Más los cuatro mil rati pesos que dijimos que valía el queso azul. Eso son cuatro más dos, seis mil rati pesos. Eso son mucho rati pesos, Angelino Cancha. Bueno, por primera vez tienes razón, Chucho Lagaña. A ver qué nos inventamos para conseguir esa rati plata. Onde, si es que esta no es vida para mí, onde, con mi categoría. Onde, si después de mucho ensayar, las cosas no salen muy bien. Onde, si ya te vas a desesperar. Creo que era hora de usar tus claves para aprender. ¿Claves para aprender? Si hay cosas que no entiendes, ponlas al derecho o ponlas al revés. Quizás hay una clave que te ayude a comprender. Y si hay cosas complicadas que no logras descifrar, aprende bien las claves y las puedes dominar. Las claves del altillo. ¿Será que las palabras solo tienen un significado? Así concluyo que Juan Pablo Montoya es mi héroe. Porque es un duro. Fin. ¿Cuál duro? Dura mi cabeza. Sí, miren cómo es de dura. No, no. Lo que Lucas quería decir era que Juan Pablo Montoya es muy hábil. No, no. Él lo que dijo fue que es muy duro. No, Bocón. Lucas lo que quiso decir es que Juan Pablo acelera muy duro. Ah, claro, claro. En esta frase, ¿ustedes a qué creen que se refiere la palabra duro? Pues se refiere a que Juan Pablo es audaz. Osado. Intrépido. Hábil. Sí, Bocón. Eso era lo que yo quería decir. Ah, ya. Ay, tonto, tonto. O sea que mi cabeza es hábil. Ay, Bocón. No, Bocón. A ver, Lucas, lo he charlado, el tablero, pronto. Escribe algo, por ejemplo. Ah, ya sé. La cabeza. La cabeza. De Bocón. De Bocón. Mía. Es dura. Es dura. ¿Ya? En esta frase, ¿a qué creen que se refiere la palabra dura? Pues se refiere a que la cabeza de Bocón es fuerte. Correcto. Mi querida pan de azúcar quiere decir que es recia, sólida, firme. Y me fuerte como tu garrote, Bocón. Oh, como el mío, que es muy duro. Entonces, la clave está en saber que los significados de las palabras pueden cambiar y dependen de la idea que se está expresando. Y de la intención, ¿no? Claro. Ah, yo sabía, yo sabía. Ah, entonces no es lo mismo que yo diga que Bocón tiene la cabeza dura a que diga que es un cabeza dura. O sea que nunca entiende nada. Claro, claro, porque... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué es horrible? ¿Qué es horrible? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ay, no puedo más. Ay, no puedo más. Me cuague en el arriba. A comer pastel, a comer lechón, a... Espérate, espérate, espérate un momento, oíeme. ¿De dónde sacaste este queso tan duro, oíeme? Mira, es que yo no me puedo poner a cogerte la comida. No me... ¿Qué te pasa? Que aquí es lo único duro. Pero del estómago. Si después de mucho ensayar, las cosas no salen muy bien, y si ya te vas a desesperar... Creo que ya es hora de usar tus claves para aprender. ¿Claves para aprender? Si hay cosas que no entiendes, ponlas al derecho o ponlas al revés. Quizás hay una clave que te ayude a comprender. Gracias. 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 Gracias.